Mi voluntad se fue, mi voluntad faltaba, no supe lo que hacer, si me llamó en la casa, y a todo me entregué, para no recordarla, hasta que me arrastré, en lodo y en escarcha, grandeza mexicana, tan suave gente, tan suave patria, tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias, grandeza mexicana, tan suave gente, tan suave patria, tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias, En aquel negro mar, de verenes luces falsas, buscaba sin cesar, alguien que me ayudara, y solo me encontré, y solo me encontraba, a ciegos como yo, que tan bien tropezaban, grandeza mexicana, tan suave gente, tan suave patria, tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias, grandeza mexicana, tan suave gente, tan suave patria, tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias, grandeza mexicana, grandeza mexicana, grandeza mexicana, grandeza mexicana, gracias, 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 y,